¡Woo! ¡Woo! ¡Hey! ¡Hola! ¿Qué tal gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a mi canal Chicos, ahora sí podrán ver un cambio Aquí hemos puesto un pequeño sim Y a una dragoncita Que no se ve, tiene la bocara un poquito Pero nada chicos, hoy vamos a jugar Un juego en el que Tengo que explotar mis grandiosos Huevos que dejo, ya saben que estoy subiendo Juegos.io Y tratar de buscar el primer lugar No en todos los logro, pero O a veces grabo Mucho, y pues nada chicos, vamos al Grandioso jueguito Ok chicos, vamos a jugar esto que es Dinomite.io Y pues nada chicos Este, vamos a Dirigir aquí un Esquí, un personaje Tengo realmente Tenemos este que se llama Sharpir Creo, así se dice Dush Me gustaría tener al Dush, este, este, este Pero no lo tenemos Yo creo que nos vamos a quedar con este Porque es el que más me ha gustado Hasta ahorita Así que vamos a ponerle Pues realmente Pues play Dije play Ok chicos, realmente este juego Se trata de ir dejando Tus pequeños huevos De dinosaurio Para que los puedas matar Y así explotar Y se puedan matar Entre Ay, me van a matar No, con este puedes correr Más rápido Para que no te maten Mira, si está pasando El lanza Ya lo mate Y ahí agarro Todo, todo, todo Su Su pequeño Interior Que dejo Ahí Y pues Ay, aquí acaban de matar A otro Vamos a agarrar esto Tenemos que llegar al primer lugar Saben, chicos Que siempre trato de llegar Al primer lugar Ok, te vas a morir Uy, que buena onda O te vas a morir Igual O casi se muere Si dejas oprimi Ay, no Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós Ok, vamos para allá Mira que hay muchos Ok, hay uno que se parece a mí Uy, lero, lero Lero, lero Caligero Ok chicos, si dejas Uy Yo lo quiero decirles Esto desde hace rato Si dejas oprimido Eh, lo que es Este Eh, oprimir Las tres veces Los huevitos Que va dejando Este pequeño dinosaurio Se va haciendo El círculo más grande Eh, se trata Por ejemplo Aquí en Oh, puse los tres Y alcanzó a matar Al que iba hasta allá Oh, que bueno Eh, ay No me voy a matar No, no Yo no juego Yo no juego Está enorme ese cabrón Yo quiero Uy, no Me voy a ir a matar Yo solito Ok, ok Bueno Estábamos en que ya lo mataron Y ya puedo agarrar todo Oh, su madre Mira, 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 mira Otro Más o menos Eh, no sé si me explicaron No, me van a matar Luego los salimos Me mataron Ok, ok Vamos a empezar desde cero otra vez Chiquito Pero bonito Precioso Eh, mmm Ok Tenemos tres Oh, mira, mira, mira Uy, uy, uy Uy, uy, uy Yo no juego Uy, no, ya, ya, ya Ah, sí, lo maté Yes, 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 yes Uuuu Yeah, 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 yeah No, yo no quiero mal No, saquese cabrón Lero, lero Caligero Oh, 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 oh Ahora Ah, no, me voy a matar Yo solito Ok, ok Bueno Estábamos en que Aquí mi compita rojito Ya, ya mataron a este compita igual Oh, yeah Oh, yeah, estoy creciendo Ah, no, me voy a morir Otra, 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 otra Ok Tenemos que llegar al primer lugar Ay, Dios, me voy a matar Yo solito Oh, chihuahuas ¿Por qué así me hizo? Yo no, pequeños amigos míos Que atrás Me está viendo desde aquí arriba Nuestra pequeña dragoncita Perrosita como este Que voy a matar Oh, mira Por ejemplo Este va a venir Ah, se va a venir A su muerte Sí Chango Oh, sí Oh, no, no, ya no No corramos No corramos Todo despacio Todos tenemos tiempo Tranquilo Mira Y si se quiere acercarse a mí No quiero Ay Mi gemelo ¿Qué onda? Tocayín Ah, no es mi tocayín Porque no se llama igual Pero yo los quiero matar Igual Para que me den su Su jugosidad Que tienen por dentro Ok Oh, oh, oh Oh, no sean así Wow Que jugosidad Sí Comi, 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 comi Como, com Oh, oh, oh No, apresuremos el paso Que se alejen todos Aléjense Aléjense No, aléjate Ay, yo dije Me va a matar Pero no me mató Qué buena onda Bueno, ok Ya vamos por dos mil Ya vamos mejor Empezamos mal Pero creo que Si uno prospera Las cosas pueden salir Ay, mira eso de allá No, yo quiero algo Déjenme algo Bueno, está bien No nos metemos en problemas Mejor dejemos Lo poquito que nos dejaron Comerlo Uy, sí, te mueres Uy, por ti hijo Uy, uy Wow Mira, ese es el rey Ese es el rey Oh, no Qué menso No Aléjate de mí Mata el rey 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 Uy, ahora sí Ahora sí estoy tragando Aléjate de mí Aléjate de mí Aléjate de mí Aléjate de mí Estoy enorme Ahora yo soy el rey Soy el primer lugar Ah, yo llegué al primer lugar Yes Uy, qué buena onda No manches No, no, no Por favor No Ay, tantito me matan Tengo comezón Tengo comezón La comezón Cuando uno juega Cabrón Enoja bastante Que te empiece a dar comezón Por los nervios O por el ¿Cómo se le dirá? Sí, por los nervios Mira, tengo Ay, ya hay alguien Ya me quitaron el primer lugar No puede ser Es que tengo estos enanos Que se me están metiendo Cada rato Y me quieren matar Váyanse de aquí enanos Chiquillos Enanillos Vamos, vamos, vamos Ay, ya había comidita Ok, ok Aléjense Aléjense Ay, no Aléjate 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 Aléjense Aléjense Ok Aléjense Dije No me dejan salir de aquí Ok Ya soy el primer lugar Ok Oh, ese es bueno Tenemos que hacer una meta De llegar a los Quince Espero poderla hacer La verdad Es que no me matan Porque Todo sí que Tocan los Huevotes Porque Mira, mira, mira Se vienen a meter Y ahora a mi lado Oh no Espíjense Dios No, no hagan eso Váyanse de aquí Váyanse de aquí Aléjense A ver Se los pido de la forma Más amable Bonita Y sincera Y sincera Que puedo tener Lleguenle Míos Míos Mira, aquí me van a robar eso Ellos Por favor Aléjense Aléjate O te explotó Uy, si te explotó Aléjense Aléjense Te explotó Igual a ti Uy, aquí hay un grande Vamos por ese Que se llama ¿Qué dice? Cero No, no Sí, cero Vamos por ese ¿Qué la loca te decía? Ok, vamos a comer esto Uy, yeah Ok, aléjate Aléjate Te reviento ¿Viste cómo te reventé? ¡Oh, no, güey! Joder, su pinche madre ¿Qué la vamos a dejar? ¿Por qué? Si no, me va a dar La bilis Y la bilis no es muy buena Y pues no No es buena Ok Os digo, chicos Que un beso Muy grande Ya saben que los quiero mucho Una pacho Pincha pocho Gracias por ver el video Denle like si les gustó Suscríbanse a mi canal Suscríbanse a mi canal, chicos Y pues nada Voy a estar subiendo Videos.io Hacks Un besote Un abrazo Ya saben Nos vemos en el siguiente video Adiós, guapos Bye, bye